La cifra de muertos por el terremoto de 6.4 grados Richter que azotó la madrugada del martes a Albania subió a 40, luego de que fueran encontrados 10 cadáveres más entre los escombros, informó el Ministerio de Defensa. En tanto, los socorristas rescataron a 46 sobrevivientes que fueron hospitalizados en la capital tirana, pero las esperanzas de hallar con vida a otras víctimas han disminuido con el correr de las horas. El gobierno de Albania decretó el miércoles el estado de emergencia en las ciudades de Durres y Dumane, las dos más afectadas tras el terremoto de 6.4 grados Richter que azotó al país y que hasta el momento ha dejado también 650 heridos según el Ministerio de Salud. La medida fue anunciada en el marco de una reunión extraordinaria del gobierno en la que el primer ministro albanés, Edi Rama, decretó además un día de luto nacional debido a la destrucción causada por el sismo. El terremoto, que duró unos 30 segundos, fue sentido en toda Albania, así como en Bulgaria, Bosnia, Herzegovina, Croacia, Kosovo, Montenegro, Serbia, Macedonia del Norte y Grecia. Los Balcanes son una zona fuerte de actividad sísmica debido a los movimientos de las placas tectónicas africana y euroasiática, así como los de la microplaca adriática.